Que hemos tenido nuestros acuerdos y desacuerdos, sin embargo, valoro mucho los consejos que me has dado y cuánto me has enseñado Marco. Al igual que tú, Rochi, querida, que estás ahí, siempre como una mamita apoyando. Dicen que recordar es volver a vivir, pues ver esta carita a la de hoy sí que se nota la evolución. Y hoy, en el último programa de Boca de Todos, nos sentimos como si fuera enero del 2012, cuando esta tímida y nerviosa ex Miss Mundo asumió el reto de conducir el programa familiar Dos a Voz, una reina. Pero poco a poco, con mucha energía, voy a tratar de mejorar. Por ustedes estoy aquí. Maju se convirtió en la reina del mediodía. Las amas de casa la amaban por su frescura, su sencillez, por su talento. Yo bailo mucho mejor que tú, la amaba. Mira, mira Mónica, disculpa, primero me besa a mí, ¿ok? A ver. Mira su ritmo. Debo hacerlo todo con amor. Todo ha hecho majo aquí, ha bailado y todo, mira. En el 2014 pasó a ser parte del programa Al Aire, junto a Sofía Franco, donde tuvo la oportunidad de entrevistar artistas de talla internacional. Estuvo acá Antonio Banderas, bueno, y el español Antonio Banderas. Citas, no te arrepientes de nada, ¿no? Porque esos pequeños detalles te ayudan a luchar por lo que quieres. ¿Qué te enseñaron estos pequeños detalles, estos pequeños trabajos? Bueno, me enseñaron que hay que sacrificarse mucho. Además, yo recuerdo aquella época con mucho cariño. A pesar de tener muchísimas necesidades, no la recuerdo como una época dramática de mi vida. En el 2017, Majito de la mano de Alexander Horler y Ricardo se embarcaron en la conducción de En Boca de Todos. Al año siguiente, la compañía Tula Carloncho y el Puy, donde sin titubeo se arriesgaba a demostrar aquellos privados pasos sensuales y los dejaban con su cuerpo. ¡Qué cosa! ¡Majito de la mano! ¡Mira, mírame! ¡Una enferma! ¡Ay, qué bella! ¡Su elegancia! ¡Qué elegancia! ¡Qué largo! ¡Qué cosa! ¡De masterclass! No, eso ya es enfermedad. ¡No! Es espectacular, es completa. ¡Ay, ay, ay! ¡Es completa! ¡Bruno Mars! Pues mira, multifacística. En Boca de Todos, Maju cacheteó a todos con sus entrevistas, como la de Jefferson Farfán, Sebastián Yatra, y cumplió su sueño de estar cerca a su ídolo, Conseca. Amo todas tus canciones, me encanta muchísimo. Hay una que me gusta, tu primero. Voy a ser sincero, pero es que ya no aguanto más. No aguanto tenerse aquí. ¡Qué creícita! ¡Mira que uno se sombra! Desde el deero de 2012, que Maju debutó como conductora, a la actualidad, han pasado 10 años. 10 años de Maju siendo la reina del mediodía, tiempo en el que compartió con todo el Perú, no solo su evolución en la conducción, sino su faceta de mamita. Hoy nos queda decirle gracias a esta gran mujer. Gracias, Majito, por estos 10 años de entrega, profesionalismo, por transmitirnos tu cariño, por enseñarnos que la belleza es la sencillez y humildad. Hoy, 28 de octubre, cierras un siglo para empezar un nuevo camino, en el cual estamos seguros que nos volveremos a encontrar. ¡Maju! 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 ¡Eso, Majito! ¡Maju! ¡Diez años han pasado, Maju! ¡Has deslumbrado! ¡Has empezado, has entrado aquí medio tímida y poco a poco te has ido soltando y la gente te ha ido conociendo! Gracias. De verdad que estoy muy agradecida primero, Johanna. Han pasado tanto tiempo y agradecida especialmente, ya lo dije con mis jefes, con Mariana y Diego, por ayudarme a construir mi carrera televisiva, pero a la vez también porque yo me inicié en la actuación gracias a ProTV. O sea, como que he descubierto facetas que desconocía, que podía hacer, de repente porque era un poco insegura, desconfiaba quizá de lo que podía lograr y sin embargo he podido construir bien cada una de las cosas que he trabajado poco a poco y me he formado, he avanzado, he crecido. Gracias a todos, a mi productor, a Marco Díaz, el productor general, que hemos tenido nuestros acuerdos y desacuerdos. Sin embargo, valoro mucho los consejos que me has dado y cuánto me has enseñado, Marco. Al igual que tú, Rochi, querida, que estás ahí, siempre como una mamita apoyándome, aconsejándome y en general a todos que me han cuidado, Yerka, que has estado siempre en mi camerino, escuchándome y toda la producción, todos los productores, los quiero mucho, de verdad, valoro todo lo que han hecho. Se te va a extrañar. Todo el trabajo grande que han hecho, son los máximos. La familia peruana van a extrañarte, de verdad, muchísimo, ahora que este es el último programa. Pero sabemos también que tu familia también ha estado presente durante todo este tiempo. Tu familia creció con el programa, tú me ha visto embarazada también. Ha sido un proceso largo para ti, donde ha habido muchas cosas y tu familia ha sido parte de eso. Exactamente, mira, mi familia, yo empecé, me casé un 4 de febrero del 2012 y un 5 de marzo del 2012. Mi hijita hermosa, Luna María, chiquitita, ya tiene 6 años. Mi hijo Gustavo ya tiene 9 años. Mis dos tesoros, que los tuve aquí, yo venía a trabajar con mi barriga así toda grande. Y creo que hasta el final, a una semana de dar a luz, así poquito, ingresé a dar a luz. O sea, trabajé casi todo mi embarazo prácticamente, mis padres, que también ellos invitaban mucho, mi papito y mi mamita, que me sorprendían en cada fecha especial. Lo bonito que siempre te apoyaron, Gustavo. ¡Ay, tu esposo! Mi esposo. Gustavo, el Lord. Mi esposo, mi esposo, que... De verdad que sí, gracias Renzo, gracias, es una gran persona. Y lo más importante es que amo cada cosa que me dice. ¿Eres feliz, Maju? ¿Eres feliz? Sí, soy feliz, soy feliz porque tengo una familia grandiosa, una familia que me hace desde el primer momento, desde que amanezco, sonreír y abrazarlos y agradecer a Dios por la dicha que tengo de tenerlos. Mi hermana Elia también, mi hermana, mi principal consejera, amiga. Ella está, mi mano derecha, pero ella está conmigo todo el tiempo. Cuando necesito de un consejo, ella es la primera que está para mí. Gracias por eso, hermanita. A toda mi familia, las amo, los amo mucho. Qué linda, Majuito. Qué bonito, ¿verdad? Felicitaciones, Maju. Qué lindo verte en estas imágenes. Sojito, mi amor, sojito de la mano. Cuánto has vivido y cuánta alegría le has llevado a las familias peruanas, tanta gente que te ha sido durante todo este tiempo, ¿no? Porque, si bien es cierto, este programa tiene cinco años, un poco más, todos he estado desde el inicio, hace mucho más tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, empecé el 2012 y, bueno, pasó tan rápido el tiempo y tanto tiempo los conozco a todos, ¿no? Nos cruzamos en los pasillos, decimos, nos saludamos, nos abrazamos y ojalá sigamos así, aunque no trabajemos juntos, pero nos vamos a encontrar. Maju, nosotros sabemos que tú, todo lindo, qué lindas tus palabras, es linda, natural, sencilla, pero lo tuyo, y me han comentado en interno, sí, me están diciendo, sí, sí. Tus bailes son demasiado provocadores, Maju. Bien, ya. Lo mío, no. Esos bailes prohibidos, Maju. No, prohibidos. El público lo dice. Mi, 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 mi. Se te sale la tula que tiene. No, no, nunca como tú, la tula es única y yo soy única. Y la gente pide un baile, Maju. Mira, mira, mira. Mira eso. Mira eso. Mira. Mira. Está caracterizando a Yahaira Brasile. Ay, a Bruno Mars. A Bruno Mars. Mira. Mira, baila. Oye, verdad. Bueno, es que acá me han hecho hacer de todo y con las coreografías de Oscar Puccio, que está por acá, también, os quitar. Ahí también, ¿no? De todo que hay que hacer. De Grease. De Grease. ¿Qué? Grease. Grease. Bueno, mi marinera, eso era el día de la canción criolla. El día de la canción criolla. El día de la truquillo es la reina que ha desnubrado con su granja. De Grease. ¿Cuántas cosas han hecho de verdad? ¿Cuántas cosas tienen la rica? No, ¿qué es eso? Amy Gaga. No. Maju es el chorrito de un apretadito cachetero. Cachetero. Vamos a decir que sí. De Talía. ¿Qué es eso? No me acuerdo, no me acuerdo. Talía. No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. Sigue bailando, Magu. No. ¿Qué es lo que? De Talía también, de Talía. Talía. Es un low play, un low play de Talía. No, muy talentoso. Dios mío. Impresionante. No. Magu. Magu, ¿qué pasa? No, no. Está bien. Lo que pasa es que cuando me ponen música, termino poseída. Poseída. Se transforma. ¡Posesa, pocesa, pocesa! Dios mío. Claro. ¡Gracias!